Adrián Marcelo revela fraude en la Casa de los Famosos, Arad recibió información de altos mandos de Televisa. Adrián Marcelo aseguró que Bernardo Gómez, mano derecha de Emilio Escarga, le dio información a Arad de la Torre para que no abandonara la Casa de los Famosos. Adrián Marcelo no para de darnos detalles de la Casa de los Famosos México, de las tradiciones, de los planes, de la producción y demás mañas dentro de Televisa. Si pensábamos que ya había dicho todo, estábamos muy equivocados. Ayer se publicó una interesante entrevista con el locutor Carlos Garza. Ahí además de contar cosas que ya sabíamos de una exclusiva de la que nunca antes había hablado y tiene que ver con un posible fraude que ayudó a Arad de la Torre cuando amagó con salido de reality. Apenas han pasado unas semanas desde que acabó la Casa de los Famosos México y ya parece que ha sido una eternidad. Pero no te preocupes, para eso estamos aquí, para refrescarte todo esto y pues bueno. ¿Te acuerdas de aquella eliminación donde, bueno, aquella gara de eliminación en la que Arad de la Torre pidió salir entre lágrimas por lo agresivo del juego? Pues Adrián Marcelo tiene muy claro ese recuerdo, pues según la información que le dio su equipo, fue en ese momento cuando el conductor de hoy fue protagonista del fraude, ya que recibió datos del exterior por parte del codirector ejecutivo de Televisa. Este 7 de noviembre se publicó la entrevista que el conductor Carlos Garza le hizo a Adrián Marcelo y ahí se dio una de las exclusivas más importantes que hemos escuchado desde que se terminó la Casa de los Famosos México. El creador de contenido regimontano confirmó que Arad fue convencido por Bernardo Gómez, codirector ejecutivo de Televisa, para que no abandonara el reality. Según las declaraciones del influencer, de 34 años, Arad se encerró por dos horas en el confesionario y ahí Bernardo Gómez lo convenció de que no se fuera. Además, le dieron datos acerca de la percepción que el público tenía acerca de él y otros participantes. Por ejemplo, le dijeron que Adrián Marcelo estaba siendo fundado en redes sociales, que Ricardo Pealta perdía seguidores y que él no era el villano, sino que esa etiqueta era para el líder del cuarto tierra. Lo que dijo Adrián Marcelo es que Bernardo Gómez convenció a Arad de que no era el villano de la historia y que debía quedarse porque la gente sí lo apoyaba, dejando ver que sí hubo fraude. Eso sí, el orino de Nuevo León declaró que la parte de Endemol encabezada por Argentinos sí creía que se quedara en la competencia porque era parte del rating. Cuando hablamos de los ejecutivos de Televisa nos referimos a personalidades como Bernardo Gómez, el personaje señalado por Adrián Marcelo, es nada más y nada menos que el vicepresidente de la empresa y quien ha tomado cargo de la televisora desde que Emilio Escárraga dejó sus funciones en octubre de este año, por lo que la investigación que está haciendo la FIFA, pues bueno, veremos en qué termina todo esto. Bernardo Gómez ha trabajado en Televisa desde el 98, tras 25 años en la empresa ha llegado hasta lo más alto, él llegó y rápidamente fue electo como vicepresidente ejecutivo, pasó el tiempo y siguió escalando hasta el puesto que tienen en la actualidad, la cual le permitió ser clave en la fusión de la empresa con Univision. Como codirector general, Gómez es responsable de tomar decisiones corporativas, operativas y estratégicas críticas para la empresa, también supervisa el contenido editorial de la programación de noticias nacionales y gestiona las relaciones gubernamentales con los gobiernos federales, local y estatal. En México, dice su biografía en el portal oficial de Televisa Univision, y pues bueno, Adrián Marcelo volvió a evidenciar los fraudes de Televisa y ahora afirmó que Ará de la Torre sí fue ayudado por los ejecutivos de la empresa cuando pidió salir de la casa de los famos. Así que algo que no se puede hacer, como es, pues bueno, recibir información de afuera, pues bueno, Ará de la Torre sí recibió dicha información con tal de convencerlo de que se quedara. Pero bueno, en fin, recuerda que si quieres estar al pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.